El Deporte de Reyes Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta al ambiente que evita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol